Sardinas, valoremos su poder. Me hice este almuerzo después de entrenar y me recordó a mi abuelita, ella así lo preparaba. Ella agarraba pimentón y cebolla, una lata de sardina, así con todo. Y en la misma licuadora agregaba dos huevos. También sal, yo uso esta sal de ajo y pimienta. Y se licúa para que todo se integre muy bien. Luego la cocinamos en un sartén. Al final limón y cilantro. Las preparé con unas tortillas de maíz, aguacate, limón y picante. Una comida súper saludable. ¡Gracias!